La noche del café charatino, evento que busca promover el producto bandera del distrito, se llevó a cabo con la participación de productores agroindustriales de las 5 zonales de Charati y la presencia especial de la señora Filomena Pinares, recientemente galardonada como la mejor productora del café. Premio ZUM1 2019, auspiciada por TGP. Señor, buenas noches. Pues hoy día es mi primera presentación de mi producto, que estoy saliendo ahora con la marca Tucán. Y esta marca Tucán viene del sector de Tucantina, San Antonio, de nuestro distrito de Charati. Y en todas las entrevistas que he tenido, siempre es tratar de hablar de repente, cómo nosotros acá los charatinos estamos manteniendo nuestra ecología, más que todo el medio ambiente que hoy en día está muy contaminado. Y entonces a eso también, a esa base también se dedican los profesionales de nuestra municipalidad distrital de Charati también, ¿no? Y entonces todas esas cosas he tenido que dar adelante, estos informes quizá, ¿no? En buena hora que me tocó también estar allá. Al igual que la reconocida productora de Tucantinas, Palma Rial, los productores agroindustriales de Charati, vienen participando con entusiasmo en las diversas actividades programadas por la municipalidad en el ámbito local, provincial y regional. Sí, felicitarlo a los señores productores que han estado en las diferentes ferias ya expendiendo y dando a conocer, pues, la calidad que tenemos tanto en café y cacao en el distrito de Charati. Y esto también es una vitrina, pues, para que demos a conocer a, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, internacional, ¿por qué no? Promocionar nuestros productos y, más que todo, el hábito de consumir, ¿no? Los productos que nosotros tenemos, ¿por qué? Tenemos productos de muchísima calidad. Y es un orgullo que la señora Filomena Pinares, de la zona de Tucantinas, San Antonio, haya hecho quedar el nombre de Charati bien alto, a nivel de lo que es productores de café. Yo creo que es una brillante oportunidad, aparte que la señora es conocedora del tema y, adicionalmente, que los hijos los viene preparando en lo que es el catado de café. Eso también va a ser un impulso para que se mejore la calidad del café que está sacando actualmente a no procesado. Y estas noches, justamente, de las noches del café y cacao, incentivan lo que es difundir el consumo interno. Lo que se quiere es difundir el consumo interno, no solamente acá en el Charati, sino en los diferentes eventos que la municipalidad viene participando, ¿no? La actividad de la noche del café va cobrando importancia por la participación cada vez mayor de los productores agroindustriales y el público que tiene la oportunidad de degustar el café y cacao chuncho en sus distintas presentaciones. El chocolate está exquiso, riquísimo. Las tortas también muy ricas, ricas, ricas. Y eso debían promocionar cada fin de mes, debía haber esto. Y debía ser al alcance del bolsillo de cada usuario. ¿Usted lo recomendaría a todos nuestros hermanos que nos están viendo? Yo creo que sí, que vengan y que procuren llevarse el café auténtico, riquísimo, puro, sin azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!